Me levanté con ganas de escribirte algo Y me salió esta canción que a ti te canto No sé si la escucharás, pero a mí me da igual Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Date lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamoré Cada catorce de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamoré Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamoré Cada catorce de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamoré 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 Quiero cantar una canción que te enamoré